Este mix inicia con Jonás todas por Re Mayor Re Mayor La y Menor La Re Mayor C Pr Sol La Re Sol La Re La Mi Menor La La Re Sol Re La Palabra de Dios Re 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 Jesús está pasando por ahí Re Mayor Re 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 Sol Sol Re 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 Sol Re Si Menor Mi Menor La Re Mayor Vamos Para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa Todo se transforma La Mayor La Mayor Re La Séptima Y cuando pasa Todo se transforma Viene la alegría Para mí Para mí Viva la fe La esperanza y la caridad Por Re Mayor Re Mayor La La Mi Menor La Re El Séptima Sol Re La 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 Mayor Re Mayor La 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 Mi Menor La Re La 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 Re La 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 Re, en una nube blanca, re mayor, re, la, y menor, la, re, la, y menor, La, hace que va, re, la, y menor, 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 La, para arriba y no para abajo. Re, subiendo, subiendo. La, subiendo, subiendo. Re, subiendo, subiendo. La, subiendo, bajando. Debe sube blanca y conONYA. La,ги menor. Cromática Re La Si menor La Re Re La Si menor La Re La 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 Y nos llevará Para arriba, para arriba La Para arriba y no para abajo Re Para arriba y para arriba La Para arriba y no para abajo Re Subiendo, subiendo, subiendo Re Subiendo, subiendo La Subiendo Re Re Subiendo, subiendo